Música Comenzamos ya este rincón verde que nos trae como siempre Javier Carel, al que ya tenemos aquí en nuestros estudios, esta vez, en vez de con plantas, con muchos libros, porque nos va a hablar de una de las personas más sabias del país en cuanto a botánica. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que, mira, te voy a explicar. Hoy es uno de esos días en los que a mí me gustaría ser, como te diría, un gran orador, elocuente, ser una de estas personas que cuando transmiten en la radio hace eso, transmitir. Bueno, transmites también, Javier. Bueno, hago lo que puedo, mis pinitos, pero ¿y eso por qué es? Porque el intentar dedicarle un programa a una persona, en concreto, es una responsabilidad como que a uno lo abruma un poquito, ¿no? Y si esa persona, pues, es como para ti una persona importante, una especie de pequeño dios, ahí en el mejor sentido de la palabra, una persona que ha desarrollado o desarrolló toda su vida el estudio de la botánica, de las plantas, un científico, un investigador. Estoy hablando de don Pedro Monserrat Regoder, que falleció el 4 de febrero, y con 98 años, fíjate, tuvo una extensa vida en honor de la ciencia, en honor del estudio de las plantas en el Pirineo, de los pastos del Pirineo, y que además yo, sin conocerlo demasiado, porque coincidí, pues, apenas tres o cuatro veces con él en el Instituto de Estudios Pirinaicos, gracias a mi amistad también con Daniel Gómez, que es el conservador del Pirineo de Jaca, y codirector del Instituto Pirinaico de Ecología. Coincidió, pues, eso, ya te digo, dos o tres veces con él, y se transmitía enseguida que, sobre todo, también era una bellísima persona, una persona encantadora, una persona que tenía un buen trato incluso con los aficionados, a los que acaba de conocer como yo, no solo con gente importante en el mundo de la ciencia con la que él se codeaba, pues, toque él, era un primer espada a la hora de hablar de botánica, a la hora de hablar de ciencia, a la hora de hablar de pirineismo, y ya te digo que a mí, pues, me encantaría ahora mismo el poder transmitir todo lo que a mí me gustaría hacerlo bien, para quedar bien con esta persona y dedicarle este programa en honor de Pedro Monserrat Regoder, que falleció, te digo, el día 4 de febrero, han aparecido unos cuantos escritos en la prensa, en toda la prensa, incluso nacional y regional, y, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Destacan, sobre todo, ¿no?, su labor en el Pirineo, pero no se limita a esto, su labor. Es un biólogo que, pues, desde el año, creo yo, 68, prácticamente ha permanecido en Jaca, en el Instituto Pirinaico de Ecología, que él fue cofundador, precisamente, o sea, empezaron en un chalet, me explicaban a mí Daniel Gómez, que ahora es codirector de esta institución, y empezaron apenas, pues, sin medios, con mucha ilusión, como se hacen las cosas que después, por su importancia, van creciendo, en un chalet en las afueras de Jaca, ahora tienen una sede desde hace unos 4 o 5 años, una sede nueva, preciosa, con una biblioteca magnífica, con unas instalaciones de lo que es el herbario de Jaca, que también comenzó don Pedro Monserrat, las primeras plantas de la colección del herbario de Jaca, que es la tercera mejor colección de España en lo que es un herbario, en plantas, se debe al inicio de Pedro Monserrat y sus primeras plantas, ahora tienen miles de pliegos de herbario, donde investigadores de toda Europa y de todo el mundo acuden a cotejar datos botánicos y a comparar sus datos con las muestras que allí permanecen, que para eso sirve un herbario, este herbario ahora mismo lo conserva en Daniel Gómez, que es otro insignio botánico de allí del herbario de Jaca, y él fue el iniciador, y gracias a él, pues, tenemos esta institución muy importante en Aragón, que es el Instituto Pirenaico de Ecología, que es un centro que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que vemos que son colaboradores de esta importante institución nacional, y en el que tenemos, pues, digamos, los primeros espadas en cuanto a estudio del medio natural, de botánica, de ecología, de ornitología, allí hay auténticos profesionales que se dedican, pues, a instruirnos, a investigar, y a que nosotros, pues, podamos disfrutar del conocimiento de este medio natural, que es tan buenísimo en nuestra región, en Aragón, ¿no? Es una lástima, yo lo digo muchas veces, antes lo comentábamos contigo, que no tengamos una facultad de biológicas en Aragón, porque eso, indudablemente, es un motor de primer orden a la hora de que la gente que esté preparada para ello, investigue y se muevan todos los resortes que hacen posible el conocimiento, ¿no? No tenemos esta facultad de biológicas, pero, bueno, tenemos el Instituto Pirinaico de Ecología, gracias, ya te digo, a Pedro Monserrat Recoder. ¿Cuáles fueron algunos de sus descubrimientos? ¿Cuántas plantas se calcula que llegó a descubrir? Bueno, la lista de artículos, de publicaciones, de todo lo que Pedro Monserrat sería larguísima. Yo me he permitido traerte un listado solamente con las 150 o aproximadamente especies vegetales que describió él o que recombinó él. Esto es un matiz. Las plantas, a veces, las describe una persona, ¿no? Y después otra las recombina o las recoloca dentro de la taxonomía, dentro del orden que establece cada planta en su lugar, digamos, en esta taxonomía. Y entonces dice que esa persona la ha recombinado porque ha considerado que es mejor para esa planta permanecer en otro sitio, ¿no? En el árbol taxonómico. Pues él, nada menos que describió, recombinó unas 150 especies botánicas. Es una barbaridad. Otro dato, por ejemplo, aparte de sus publicaciones, de la que además no me quiero ir sin nombrarte una, la subapóstuma que fue la de Rosas de Aragón y Tierras Vecinas, pues otro dato significativo acerca de la importancia de este señor es que tiene 25 especies botánicas dedicadas. O sea, hay 25 especies que llevan su nombre o se nombran como honor a Pedro Monserrat. A su figura. Te puedo decir una, por ejemplo, que además tiene cierto enlace con una especie muy importante en el Bajarón, que es la Petrocoptis monserrati en latín, ya sabemos, primero el género, después la especie. Entonces, Petrocoptis es el género, que es muy amplio, y monserrati es la especie concreta que está dedicada a don Pedro Monserrat Recoder. Esta es una especie de las sierras de Guara y que solo existe allí, que la describió un botánico, Fernández Casas, muy importante también a nivel nacional, amigo de Pedro Monserrat, y que como son amigos y son investigadores de primeros, se dedican plantas y esta fue dedicada, es profeso, para don Pedro Monserrat. Y el enlace con nuestro Bajo Aragón es que también hay una Petrocoptis, Petrocoptis pardoi, que es una especie que vive en el río Vergantes, que es endémica del río Vergantes, y que podemos disfrutar de ella solamente en el Bajo Aragón, señores. Esto es una cosa increíble, es una de las especies más raras como el mismo Pedro Monserrat Recoder, que es una persona rara porque lo tan bueno no abunda, señores. Bueno, es una persona además que realizó varias publicaciones, entre ellas las que nos traes aquí hoy, Javier, la que nos traes, mejor dicho, Rosas de Aragón y Tierras Vecinas. Yo te enseño esta pequeña joya, que además es especialmente reconfortante para mí nombrarla, porque, mira, abro la primera página y la tengo dedicada, nada menos que por Daniel Gómez, son autores de esta obra, Rosas de Aragón y Tierras Vecinas. Yo se la recomiendo a cualquiera que quiera introducirse un poquito más en el mundo de la botánica, y para disfrute del conocimiento de las más de 20 especies de rosas distintas que tenemos en Aragón, porque las rosas silvestres están muy diversificadas, es un mundo del que podríamos tener aquí dos o tres programas. Y imagino que mil libros también. Pues este libro lo escribieron Daniel Gómez, José Vicente Ferrandez, Manuel Bernal y Pedro Monserrat Recoder. Y entonces yo en una de mis visitas al Instituto de Haga me llevé el libro y me lo dedicaron, que estaban en ese momento allí, pues Daniel Gómez, y tengo una dedicatoria de don Pedro Monserrat Recoder, muy amable, y enseguida yo le puse el libro por delante, y dije, por favor, señor Rosas de Aragón, ¿no sería usted tan amable? Y entonces para mí esto es un pequeño tesoro, tener este libro dedicado por él en puño y letra. Bueno, además de este libro, hoy Javier nos quieres hacer una invitación, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a poner unos deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Pues algo que tiene que ver también con la botánica y con Pedro Monserrat Recoder, y tú sabes que hay un juego por ahí que es buscar los geocachet o algo así. Pues resulta que hay gente que se dedica a esconder hábilmente una especie de como pequeños tesoros en lugares recónditos y luego la internet cuelga la localización y otro tiene que ir a buscarlo y demostrar que ha estado allí. Pues es una especie de juego que por internet hace que la gente vaya a sitios raros por el monte, por el campo, ¿no? Pues yo les voy a poner una cosa parecida. Tiene que ir a buscar a la Sierra del Vizcuerno una planta. Y esta es una reseda, si quieren tomar nota, es una cosa difícil. Yo no lo voy a negar. Pues es una planta que es la reseda Lutea Vivanti, que precisamente fue descrita por primera vez por don Pedro Monserrat Recoder y que por eso lleva su nombre en el nombre. El nombre completo sería Reseda Lutea Vivanti Monserrat. Y fue descrita precisamente porque es en el Valle del Ebro, que es un endemismo del Valle del Ebro, solo aparece en el Valle del Ebro y que fue encontrada por primera vez por Pedro Monserrat muy cerca del Bajo Aragón. Yo creo que fue en la Serreta Negra y al otro lado en las sierras que hay aquí en Caspe, ¿no? Y en la Sierra del Vizcuerno la tenemos. Entonces aprovechen esta primavera, salgan a darse un paseo, busquen en internet Reseda Lutea Vivanti, tendrán fotos allí indudablemente y a ver si la localizan. Es una cosa muy gratificante, ¿por qué no? Bueno, pues eso les dejamos de deberes. Hasta la próxima semana, Javier Carela. Muchísimas gracias por acercarnos más la figura de Pedro Monserrat. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.